Sonan, el problema que no hay de extramatéria, de el protocolo que Dauberts afirma, no está para Holanda casi fastidioso para nosotros mucho no seguir estudiando en Holanda. No. Está para fuerza, Aruba, invertida en calidad de enseñanza. Y Aruba no está haciendo así. Aruba no está dando atención a lo que está contenido y a calidad de enseñanza. Anto pensé, Holanda debe ser bomestero de más materia, porque si no soy mucho no haya un base amplio que no sigue en el estudio y avanzar en Holanda. Ante, el ministro que está logra, que no tiene que cumplir con él. Porque no tiene que cumplir con el plazo, que es el plazo para no pagar el coordinador, que el ministro que es el plazo para pagar, y la compañía de mercadería que está escribiendo todo su artículo, en el plazo para el plazo para el plazo para el plazo para el plazo, para el plazo y para el plazo. Y no tiene que decirle que es el plazo para la enseñanza. Anto, ¿sabes algo? Yo me voy a lamentar. De un Banda, me voy a estar tranquila para que la estudiante, formalmente no se vaya a buscar a la hora que llegue a Holanda para rentar un perfil de la plazo, a la universidad. Sin embargo, a Trobe, en vez de cargar su responsabilidad, en vez de decir que la gente pone la garganta, la gente va invertir la enseñanza, la gente va a usar para que el colegio urbano haya más placa, más disponibilidad para aportar la materia con la mesa de una. Y un otro punto que no se pide de acertar. La carta es la raya de Holanda de O.C.U.E. que nos quiere una copia de esto. Entonces, me está haciendo mucho misterioso que la carta aquí no nos no compran ni de cómo, de cómo falta de transparencia, de cómo no que duna y carta aquí. No se puede pedirle también fuera del Parlamento, pero está tiempo para me hacer que está transparente. Está basta acabar con escondimiento de información, con las cosas que nos escuchan atrás de la gente, ahora que no está en un momento, que es verdad, me está en la mesa. Entonces, el futuro de los estudiantes, me está en el primer lugar. Sí, en el primer instante, el ministro Dowers llega a firmar el protocolo que va a finalizar el proyecto aquí de cinco años, que está en el fin de 2017. Ahora, aquí no nos hagan un año más. El ministro Hoybura logra que está bajando para el 2018. Sin embargo, de manera nuestra vista, el colegio urbano comienza con su plan B y Cama. La única cosa que el gobierno me hace, a pesar de que la gente haya más, la moneda y el respeto, y por invertir el seno, y por sostener el colegio urbano, aprobar el colegio urbano su plan, ando para asignar el estudiante en la puerta preparada del 2017, Cama.